Oye, yo ahora ya me siento más joven. Ahora sí, nuestros rostros están más lozanos. Oye, ¿sabes qué? Nos vamos a ir a Coronel, porque en este momento le damos la bienvenida a nuestro queridísimo... Mario Medina. Mario, ¿cómo estás? Hola, Mario. Muy buenos días. ¿Cómo están, chiquillos, allá en el estudio desde la Comunidad de Coronel, desde la Casa de la Cultura? Nos encontramos en esta mañana para llegar a tus pantallas de tu conexión matinal. La verdad, Mario, estamos súper bien. Comiendo, de hecho. Comiendo en este momento, así que imagínate la satisfacción que sentimos. Comiendo chocolate negro. Me imagino. Oye, qué rico. Después les voy a mostrar también una delicia de acá, de nuestra zona. Nosotros hoy día estamos muy contentos acá y ¿por qué vamos a hacer este contacto? Porque tengo unos invitados que incluso nos están esperando. Porque nos encontramos en la Casa de la Cultura de la Comunidad de Coronel, Jorge Viguera Llanos. En donde se va a realizar una premiación. ¿Se acuerdan que yo lo había comentado anteriormente y habíamos mostrado en la nota que se realizó una actividad por el mes del mar, un concurso de pintura entre la Casa de la Cultura y en la Capitanía de Puerto, acá en la Comunidad de Coronel? ¿Se acuerdan? Es cierto, sí. Bueno, hoy en día llegaron muchos participantes, muchos jóvenes, muchos niños, pero hoy acá en el Teatro de la Casa de la Cultura se va a llevar a cabo lo que es la premiación. Y para ello queremos conversar y que nos comenten un poco. Vamos a darle el pase por acá para que puedan conversar con nosotros a Roberto de la Parra, quien es gestor cultural y además parte de la dirección de la Casa de la Cultura. Así que le vamos a pasar el retorno también. Roberto, ¿cómo estás? En directo para tu conexión matinal para que nos comentes sobre este gran concurso que se realizó acá en la comuna este mes del mar. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarlos. Estamos muy contentos de hablar desde la Dirección de Cultura de Artes y Patrimonios de Coronel por haber organizado este concurso en conjunto con Capitanía de Puerto Coronel, una institución obviamente muy importante para nuestra ciudad, Puerto. Este concurso es un concurso de pintura escolar pero nosotros siempre queremos hablar de un mayor realce y vamos a realizar la premiación en nuestro salón principal en Graciela Valenzuela de la Casa de la Cultura. Es un salón teatro de 270 butacas, ¿verdad? Que la conoce aquí a un templo y presionado con lo bonito que es nuestro salón que está apto para todo tipo de eventos. Y bueno, hoy día hemos invitado a los profesores, a los muchachos, a los chicos, ganadores, a los apoderados también para que puedan delinearse con los trabajos de los niños y por supuesto, como les decía, realzar también a estos futuros artistas que tenemos acá en la comuna. Qué bueno, Roberto, saludarlos y felicitarlos por la iniciativa, por supuesto. Y recordar también que llegaron pinturas de la Isla Santa María también, ¿no? Sí, por supuesto, tuvimos participación de ocho establecimientos acá en la zona, incluida Isla Santa María, que lamentablemente por condiciones climáticas como ustedes pueden saber, que no pudieron viajar, ¿verdad? Complicado el viaje, pero sí les vamos a mandar sus premios para allá. Así que, contento también por la participación de la isla. Qué maravilloso, de verdad. Cuéntanos, Mario. Ya, y además de Roberto, tenemos también, ¿cierto?, al capitán, para que nos cueste sus impresiones con respecto a lo que fue también de participar. Acá lo tenemos ya para que también comentes en directo para tu conexión matinal. Muy buenos días. Cuéntanos, ¿cuéntanos impresiones con respecto a esta actividad que se llevó a cabo y hoy con esta gran premiación? Bien, ¿cómo están? Buenos días. Efectivamente, nos encontramos muy, muy contentos de poder realizar este tipo de actividades que llaman a la comunidad, a los diferentes establecimientos para que así puedan demostrar y desarrollar la disciplina del arte. Entonces, finalmente, el día de hoy nos encontramos acá, en la Casa de la Cultura de Coronel, para efectuar la premiación de los diferentes muestras de los niños y establecimientos que presentaron sus trabajos en el mes del mar, en donde celebramos las diferentes actividades a nivel local, regional, en el 144 aniversario de las gestas de Artur Brand y su dotación en el norte de Chile. Ahí tenemos entonces al capitán de puerto, teniente Alex Gélder. Bueno, es una importante cierta conmemoración también ya lo que fue el mes del mar, en donde también siempre han tenido visitas postumas y, por supuesto, finalizar con esta gran actividad acá en la Casa de la Cultura. Así es, así es. Así que, bueno, la verdad, hitos como este van a ser desarrollados durante el año y con el fin de hacer participar a los niños en la comunidad para así destacar estos hitos tan importantes para no solamente para las más de Chile, sino que para todo Chile. Capitán, muchas gracias. El capitán nos va a dejar porque incluso atrasó un poquito la permeación, así que ahora se van a ir al salón, así que muchas gracias por compartir con nosotros desde tu conexión matinal. Ahí tenemos entonces a Catarina Francisco, a Roberto de La Parra, a César de Estudio Cultural y al teniente del puerto de Capitanía, teniente Alex Gélder, que ahora se fueron al salón principal porque se va a llevar a cabo esta premiación. Más de ocho establecimientos educacionales participaron, incluyendo a los niños de la Isla Santa María y como lo decía el teniente Roberto, ellos no pudieron estar presentes hoy día acá porque las condiciones de viaje a la Isla Santa María son muy complejas. Por eso que a ellos se les va a enviar su trabajo, sus premios, sus ganardones por haber participado de esta actividad. Mario, quería preguntarte algo porque es mejor, bueno, siempre es bueno preguntar algo que uno no sabe, yo la verdad es que desconocía esto de la Isla Santa María y estaba mirando imágenes y me parece además un lugar muy bonito, ¿no? Me gustaría saber cuántas personas viven aproximadamente en esa zona, entiendo que está cerca de Coronel justamente. Claro, a ver, mira, exactamente no sé cuánto tendrá la Isla Santa María, vamos a mandar a preguntar, ¿cuánto habitante tendrá la Isla Santa María? No te lo podría dar exactamente, pero vamos a preguntar. ¿Cuánto demora el trayecto también? Claro, el trayecto, sí. Aproximamente. A ver, vamos a preguntar. Aproximamente a la Isla Santa María, ¿cuánto...? Aprovechemos todo de... ¿Lancha? ¿Qué límite? Tere hora y media aproximadamente en lancha. Ah, bueno, sí, es bastante considerando. Bueno, también el clima que me imagino, ¿cómo se está viviendo ya, digamos, el día, Mario? Bueno, en esta jornada, ahí está, tenemos un sol que está dándonos, ¿cierto? Acá en la zona, luego de tener toda una noche de lluvia, se pronostica que más tarde vuelva la lluvia nuevamente acá a nuestra zona. Ahora, hay que recordar que tú cuando uno va a la Isla Santa María, tú no puedes ir y volver por el día. O sea, tú vas hoy día, pero tienes que obligadamente volver el día de mañana, un día para otro. No, complejo considerando que, bueno, el traslado de familias, los chicos no pueden llegar solos, ¿cierto? Y ahí también, digamos, tienen un gasto incluido. Y además, acá hay una barcaza grande que lamentablemente ha sufrido más desperfecto y eso ha sido un tema muy relevante que la alcalde ha estado luchando con el Ceremi Transporte porque necesitamos un medio de transporte mucho más confiable, más accesible, más moderno para poder trasladar a los vecinos de la isla porque incluso en estado de emergencia ya ha pasado que han tenido que de repente en lanchas particulares han tenido que salir de la isla para llegar acá con él y asistir a un centro asistencial cuando es algo grave. Entonces, es una gran preocupación hoy en día con la conexión a la isla. Oye, estaba revisando información que de verdad, Mario, me dejó así como es que es una idea por ir conociendo puntualmente. Isla Santa María, yo de verdad tampoco nunca la había escuchado, Mario, gracias. 2.200 habitantes y que claro, o sea, tiene aeródromo de la isla y algunos servicios pero me imagino que tendrá una escuela, algo así, no sé, como desconozco, la verdad es que no la conocía. ¿Has ido, Mario, alguna vez? Yo no tengo la dicha todavía de conocerla. Es bonita. Todavía no tengo la dicha, pero dicen que es muy bonita. Tiene establecimiento educacional, también tiene una posta rural, tiene los servicios básicos pero faltan las comodidades por supuesto. La isla Santa María pertenece a la comuna de Coronel y tenemos también por acá la isla Mucha que pertenece a la comuna de Levo en la provincia de Arauco. Perfecto. Siempre rico ir conociendo algunas zonas de nuestro país por supuesto. Es la idea de ir también comentando a la gente que está en otros puntos de Chile, ¿no? ¿Y qué más tenemos, Mario? Cuéntanos. Bueno, y tenemos también lo que yo le había comentado que ayer después del despacho nos fuimos al sindicato número uno que está ubicado en la comuna de Lota porque se juntaron los gremios de la educación lotina donde, bueno, hay una, tenían varios puntos que se han ido trabajando y solicitando porque dentro de ello los pagos de AFC, AFP, cotizaciones, muchos están en DICOM porque no están pagando los servicios que corresponden a la parte de educación, conllevar que no hay jefe del DEM, no hay jefe de UTP, son muchos los petitorios y contra ello, con esta gran deuda, más de 5 mil millones de pesos que se les debe a los trabajadores de la educación, el día de ayer se votó a mano alzada y con un 90%, 90% de aprobación, hoy comenzó el paro indefinido del gremio de la educación en la cual ingresan todos los gremios a este paro indefinido, van a tener turnos éticos por el tema alimenticio que se les entrega a los alumnos y esto va a durar entre comillas porque el día lunes viajan a Santiago a tener una reunión en el Ministerio de Educación donde van a ir acompañados también de algunas autoridades como concejales que estuvieron presentes ayer también, pero para indicar porque siempre se le ha dado soluciones parche y se le ha ido como abonando, pero hoy en día ya nos quieren más abono quieren el pago total de lo que se le adeuda a cada uno de los trabajadores de los distintos gremios de lo que es la educación y para ello tenemos la nota para que nos den sus impresiones los presidentes de las principales agrupaciones y dirigentes de la Comuna de Lota le parece a revisar la siguiente nota para tu conexión matinal revisemos Bueno, sí indefinido hasta el momento se votó no sabemos si cuando regresemos de Santiago porque nosotros ya no vamos a esperar más promesas sin algo concreto ahora todo lo que nosotros conversemos desde hoy en adelante en conjunto con todos nuestros dirigentes de educación porque nosotros ahora ya no estamos solo estamos todos los dirigentes porque en realidad esto nos afecta a todos tanto docentes como asistentes y este déficit que hay acá en la Comuna nosotros depende de lo que nos digan de Santiago vamos a dar fecha de término para poder no más esperar más años y tiempo como lo hemos estado esperando hasta la fecha porque cada vez ya esto está al máximo del borde se está desbordando todo nosotros a partir de las 10 de la mañana nos reunimos el gremio de Afión Lota mi calidad de presidente acompañado por la señora Teresa Alvial en su calidad de secretaria el señor Víctor Cándia como tesorero y tomamos el acuerdo exactamente a las 11.30 que nos adherimos al paro los socios y todos los trabajadores que pertenecen al gremio de Afión Lota por supuesto nosotros estamos muy de acuerdo con el paro pero también tenemos que ser responsables con la alimentación de los niños porque los niños también son una prioridad y se tendrá que entender que las escuelas hay muchos niños de que acuden no solamente estudiar también para que se les entregue la alimentación como corresponde y en eso estamos ya coordinando para que hagan los turnos de hecho como corresponde bueno mire nosotros somos hoy día cuatro jardines administrados por el departamento de educación si bien somos un sector no muy visibilizado de una realidad a nivel nacional a nivel nacional la mayoría de los municipios del país tienen administración de jardines infantiles si bien recibimos recursos de parte de la Junje y no del ministerio pero nuestro empleador directo es el es el el alcalde en este caso bueno la verdad esto está en un proceso de votación ahora nosotros representamos a nuestra socia entonces desde su sentir nosotros vamos a manifestar nuestra postura como decía mi compañera siempre intentamos resguardar el bienestar de la atención de los niños pero estamos frente a una realidad comunal que se arrastra de hace muchos años y que creemos que esto ha llevado también a que nosotros como dirigentes nos podamos reunir y llegar a acuerdos en conjunto para poder sacar esto adelante y poder dar cumplimiento a las demandas que nos aquejan a todos como funcionarios si bien es cierto nosotros como dijo mi compañera funcionamos de manera distinta pero también nos vemos afectadas en muchas instancias sobre todo en el funcionamiento de los jardines infantiles nuestros apoderados siempre han empatizado con nuestras demandas con nuestras protestas porque la precariedad se ve se ve entonces creemos que este es el momento ideal para poder manifestar cierto nuestra postura de manera definitiva y hacemos el llamado igual a que las familias puedan empatizar con nosotros como funcionarias y trabajadores que muchas también son responsables de familias entonces abogamos a eso a la comprensión de los apoderados y que nos ayuden a participar de este proceso nosotros siempre hemos quedado en estado de alerta las últimas veces pero esta vez nosotros vamos a hacer esta movilización hasta que el gobierno y el municipio a través del alcalde cierto se comprometan en cancelar la totalidad de la deuda que tiene con las y los trabajadores de educación de la comuna de Lota nosotros tenemos por más de cuatro años aproximadamente solicitando cierto tanto a los gobiernos que han venido de turno así como también a los municipios que han estado de turno el que se les cancele la deuda cierto de imposiciones de crédito blando de salud cierto entre otras entre otras cosas que se les debe a las y los trabajadores tanto profesores como asistentes de la educación y nosotros esta vez ya nos dimos cuenta de que si no nos movilizamos hoy día no nos van a poder traspasar los servicios locales y que quiero decir con esto también hemos visto que a nivel nacional los servicios locales han sido mal implementados pero aquí es la única solución que se nos está entregando para que se cancele de forma definitiva el tema de imposiciones salud entre otras cosas a las y los trabajadores de la comuna de Lota bien oye una problemática una problemática definitivamente que está en todo nuestro país la crisis de la educación definitivamente y también había una alta expectativa ayer Mario con el tema de la cuenta pública acerca de las declaraciones que o sea más que nada la hoja de ruta en esta nueva etapa también del gobierno en relación a la educación también ahí parece que nos quedaron todos muy conformes bueno por lo que estuvimos conversando ayer en la tarde no se entregó lo que ellos pensaban incluso el presidente del colegio de profesión también a nivel nacional dio un comunicado en donde no se puso en tabla lo que se les había prometido al ente de la docencia porque aquí hablamos no solo de profesores sino a todos los docentes para docentes a todos los trabajadores de la educación que en ese no se han visto y siempre han sido como dejados de lado con respecto a sus problemáticas y esto no es solo la Carlota sino también a nivel nacional pero acá en Lota lamentablemente en vez de bajar ha ido aumentando entonces esto lleva con tres periodos distintos de alcaldes que han ido aumentando este déficit municipal en el área de la educación así que una problemática que se está viviendo y es por eso que este lunes viajan a Santiago para tener una reunión y ver qué otras soluciones porque quieren algo más concreto ya no quieren más un parche para el momento si no quieren soluciones concretas a esta gran problemática y por ello han llamado un paro indefinido hasta el momento como tú lo decías Mario es un problema no solamente a nivel comunal regional sino que ya es algo que se extrapola a todo un país y evidentemente estamos hablando de las personas que están forjando los valores y las informaciones a las futuras generaciones o sea no es algo que tenemos que verlo a la ligera en lo absoluto así que esperemos que este lunes puedan obtener algo de información a nivel digamos un poco más concreta porque Panchito se necesita urgentemente que exista y que lleguen buenos profesionales y además que se sientan digamos valorados en sus puestos de trabajo si eso es lo principal sí un tema importante y vamos a estar atentos incluso nos van a estar mandando información el mismo día lunes y vamos a estar atentos para poder seguir mostrando lo que sucede acá en nuestra comuna así que eso es lo que hoy queremos entregarles tanto desde la Casa de la Cultura con esta premiación de lo que fue esta actividad del mes del mar en conjunto de la Casa de la Cultura con la Capitanía de Puerto y por supuesto este paro indefinido de los gremios de la educación en la comuna de Lota muchas gracias Mario gracias Mario que tenga un excelente fin de semana disfruta descansa también muchas gracias a ustedes disfruten también descansen nos encontramos la próxima semana gracias Mario nos vemos hasta pronto bien Mario Medina desde Coronel ¿no? sí Panchito pero yo recuerdo los primeros digamos despachos que Mario nos compartía ¿cierto? desde allá desde la comuna de Lota Coronel etcétera y recuerdo patente que una de las primeras fue con un tema el mismo tema y ahora imagínate los meses sin recibir un sueldo hay años en algunos casos en general es una situación bien compleja pero bueno agradecemos a Mario que sigue por supuesto nos tiene informados con todos estos contenidos y por lo demás súper diversos ¿cierto? hemos pasado a temas como dices tú problemática de la educación de salud pero también temas culturales gastronómicos en la educación ¡Gracias!